Soy Cristina Grajales, psicóloga especialista en terapia sexual y de pareja, esposa y predicadora católica. Hoy quiero abrirte las puertas de mi corazón y te invito para que me abras el tuyo. Si necesitas acompañamiento a nivel individual para sanar tu historia y sanar tu corazón, para sanar tus relaciones de pareja, superar esas situaciones de infidelidad, de dolor en tu vida, no dudes en contactarme. Estoy para servirte.